Thank you, no, thank you Hey, ¿qué onda? ¿Cómo es esto? Bienvenidos a un nuevo video Y bienvenidos pues a este tu canal En esta ocasión les quiero hablar sobre Pues información de qué va a pasar con el canal Primero que nada quiero decirles que todo va a seguir siendo GFX Así es que no dejen su dislike ni nada de eso por favor Y quiero avisarles también unas cosas antes de empezar Para empezar no tengo filtro antipop en este micrófono Así es que posiblemente estarán escuchando de vez en cuando unos pequeños soplidos Quiero recalcarles que estoy un poco nervioso la verdad Entonces posiblemente voy a estar repitiendo algunas palabras Como la verdad o así es que Y cosas así por ejemplo Entonces quiero agradecerles a todos Por todo el apoyo que me están dando De verdad yo no creí que el trailer que subiera Bueno el video de estoy de regreso Tuviera tanto apoyo de verdad Yo llegué con la mentalidad de que Bueno los subí con la mentalidad de que iba a tener mínimo unos Yo que sé 300 likes Unos Mil visitas Y la verdad es que superaron mis expectativas Porque ya tiene casi un mes Ya tiene un mes Y ya tiene 8 mil reproducciones Y yo me fui con 34 mil suscriptores Y regreso con 41 De verdad o sea Es brutal el apoyo que me han dado Y el cariño que me han dado de regreso Que es una bienvenida bastante genial Y de verdad se siente Muy cálido Entonces pues bueno Ya por último quiero decirles Que si este video Dura unos 10 minutos 15 minutos Por favor se lo vean Y pongan la atención O sea que pongan una atención brutal Si es posible No vean el Spirart Pónganse unos audífonos Acuéstense Cómprense unas papitas Y cómanselo Mientras lo escuchen Y escúchenlo como un podcast Más o menos Para que estén al pendiente del canal Y de que va a pasar Y todo eso ¿Vale? Entonces pues una vez dicho eso Vamos a comenzar Bien Primero que nada Quiero tocar el tema Sobre Muchos que me están preguntando Que si voy a regresar en Android O en la plataforma de PC Quiero decirles Que cuando yo me fui Yo dije que me iba Porque los tutoriales Me saturaban la mente Me frustraban Y porque aparte Yo ya casi no diseñaba en Android Entonces La verdad no les voy a mentir Tengo un poco de miedo De subir Todo esto de PC Porque no sé Tengo un poco de miedo Pero la verdad es que yo creo Que con una pizca de esfuerzo Todo se puede lograr Pude recuperar Y de verdad O sea Yo perdí un canal Con bastantes suscriptores Y lo pude pues Incluso superar Es como que yo sé Que siempre recalco eso Pero Pero es que de verdad Yo estoy orgulloso De que A pesar de que perdí un canal No me desanimé Bueno si me desanimé Pero O sea No me rendí Más que nada Y pues Logré lo que Pues ahorita mismo tengo Y estoy bastante feliz De eso Estoy muy orgulloso De eso Y mi familia También lo está Entonces pues bueno Yo ya no diseño en Android Por la Por 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 muchas cosas Si ustedes se dan cuenta Yo ya les enseñé Todo lo que le tenía que enseñar En esa plataforma Ustedes ya saben Cómo hacen un degradado Un resplandor interior Un bisel y relieve Bien Y cosas así ¿No? Entonces ustedes ya me entienden Es muy diferente Que Ustedes quieren Quieran Bueno no todos Pero Hay muchos que quieren Aparte de todo Lo que ya les enseñé Que yo les enseñe A hacer los diseños Que yo hago Entonces eso ya es como Que muy diferente Eso ya es depender Solamente de mí ¿Saben? Entonces yo no quiero eso Por ejemplo Cuando yo Yo avisé que iba a regresar A YouTube A este canal Empezaba a recibir De vez en cuando Unos comentarios Que me decían Sube tutorial De ese banner O Por ejemplo Una vez recibí un mensaje Que la verdad me molestó Que me dijo Yo no quiero que regreses Con un video informativo Yo quiero que regreses Con un tutorial Bien perrón Y así entonces Yo me quedé así Da cabrón Este güey ya viene A darme órdenes Entonces pues Si se siente Como que un poquito De coraje Cuando pasa eso Porque Más que nada Yo ya les enseñé Lo que les tuve que enseñar En la plataforma De Android Entonces yo ahorita mismo Quiero como que Expandir mi conocimiento Y expandir sus conocimientos A ustedes Para que Por si en un futuro Llegaran a tener Una computadora No sé Pues puedan basarse En mis tutoriales O sea Si tú ahorita A mí mismo Decides Desuscribirte Del canal Porque ya no va a ser Android Estás En todo tu derecho De poder hacerlo Y si en todo caso Pues llegarás A tener una computadora O así Pues vas a ser Bienvenido Cuando quieras Y pues cosas así ¿No? Entonces pues bueno Quiero decirles también Que la plataforma Android En este canal No va a morir Porque bueno Yo actualmente No tengo un celular Android Tengo un celular De pues JOS Entonces Photoshop Touch Ya no es Compatible Con Con la versión JOS Que yo tengo Entonces pues va a ser Un poquito Complicadillo Entonces Conforme avancemos En el canal Yo les prometo Tienen mi palabra Que yo Voy a ahorrar Para un Android Y voy a tratar De que pues Algunos tutoriales Que haga Pues pasarlos A la plataforma De Android Y pues así Para que Pues también De vez en cuando Tengan ustedes Como que un bonus Extra Un premio Ahí Y pues bueno Lo que se va a estar Viendo más En el canal Van a ser Speedarts Retos GFX Y los packs GFX Van a ser De vez en cuando Quiero decirles Que yo y Reizu Ya estamos trabajando En el Core Pack Versión 2 Así es que Espérenlo Con muchas Ansias De verdad Y pues bueno Sobre los Speedarts Quiero dar Una noticia Importante Esos Speedarts Van a estar Editados Bien De hecho Yo le voy a pagar A pues Pues a alguien Para que me Me edite Esos Speedarts Les meta un Sing bueno Una canción Buena Y pues me los Deje acá Bien fregones No unos Speedarts Que te entretengan Aunque duren Poquito Pero de verdad Yo les quiero Traer como que Muchas cosas De calidad Porque no quiero Como que Se repita Lo que hice En mi tiempo Anterior O sea No me arrepiento De nada Porque pues Gracias a todo eso Yo soy Quien soy Llegué a ser Quien Quien pues Ahorita mismo Llegué a donde estoy Entonces pues Pues así No Pero si quiero Regresar Por ejemplo Me traté de esforzar En un marco 2.0 Que no lo están Viendo ahorita mismo Porque frente a la cámara Me pongo muy tímido Y me trabo Más de lo normal Pero pues bueno Traté de mejorar Pues esa presentación Como de las redes sociales Para que me sigan Que por cierto Si en todo caso Están interesados En pues Comprar un diseño Están en todo su derecho De poder mandarme Pues mensaje A mi Twitter O a mi Instagram Y pues ahí Podríamos planear El pago Que todo es Vía Paypal Pero de todos modos Si quieres comprar Ahí uno Pues puedes Mandarme mensaje Y pues así Apoyas al canal Le apoyas a que pues Tenga más rápido Un Android Y tú Pues Cómprame uno Pues bueno Ahora sí Quiero seguir hablando Sobre esto Los packs GFX Pues les digo Se van a estar subiendo También de vez en cuando Como los tutoriales Ya que pues bueno Los tutoriales Fueron una de las Principales razones Por las cuales me fui Y no quiero regresar A esa faceta de estrés Frustración Y como que nerviosismo De saber Que va a ser El próximo video Y cosas así También les agradecería Bastante Que me dejaran Algún video Ahí Algún video What Algún reto Que quisieran Que hiciera Que quisieran Que hiciera Para que me entiendan Bien Y pues la verdad Es que yo Como dije La vez pasada Si tú comentas Un reto Bastante bueno Yo podría O sea Si yo hago ese reto Yo te podría Recomendar tu canal Entonces Para que pues así Tú ganas Yo gano Y pues todos Ganamos Y cosas así No Entonces Va a ser una idea Bastante buena Y pues bueno Ahora si chicos Creo que eso es Todo lo que quería Decir La verdad es que Me costó un poquito Decir todo esto De verdad Ya llevaba como Sin mentirles Ocho grabaciones Y pues creo que De todas Esta es la que En la que mejor Me explique Quisiera que ustedes Me comentaran Su opinión Y me dijeran Obviamente Toda tu opinión Con respeto O sea No quisiera ver Ahí comentarios Insultándome Que porque me fui De Android O que porque Ya no voy a subir Android O que me cambie El nombre A PC Energy Entonces Pues no No se pasen De lanzo O sea Quiero una bienvenida Bonita por favor Pues bueno chicos Eso ha sido todo Espero te haya gustado El video Si es así Deja tu grandioso Like Suscríbete Si es que no lo estás Yo soy Android Energy Chicos Me despido Hasta la próxima Y adiós chicos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!